El mundo de la cripta Y ahora DJ Rosa Pistola Presenta Los Cuentos De la cripta Bienvenidos a la cripta Un crucifico Siete, ocho Mantente despierta Nueve, diez Nunca más dormirás Uno, dos, tres Vienes para mí Tres, cuatro Cierra la puerta Cinco, seis Coge un crucifijo Siete, ocho Mantente despierta Nueve, diez T T T T T T ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.